Uy, me lo habían preguntado. Esta era yo. Así yo llegué. Yo llegué con un tema severo de brote, una alergia que me había generado el tema de la pandemia, el uso del tapabocas. Después fui conociendo otros procedimientos en los cuales encontré ácido en ojeras y radies, un bioestimulante de colágeno que ayuda a mejorar la elasticidad y la firmeza. Terminando, me realicé el procedimiento de ácido en labios, que fue el último procedimiento que me he hecho. Cuéntame, ¿cómo te has sentido con esos procedimientos? ¿Ha llevado tu autoestima, tu amor propio? Muchísimo. Inicialmente uno viene acá a mejorar algo, pero realmente lo que te ofrecen es algo más allá que un procedimiento y creo que es una experiencia de vida que todos debemos vivir. Angélica, dale un mensaje a esas personas que necesitan amor propio. Es momento de que todos den ese paso para que se sientan más lindos, más seguros, confiados de sí mismos y que puedan venir a un lugar con buenas manos, buenos profesionales y que tengan toda la voluntad para poder resaltar los bellos y lo hermosas que son cada uno de ustedes. Yo creo que es algo que no solamente me pasó a mí, sino que a la mayoría de las personas y es que a veces tenemos como prioridad o le damos prioridad a otras cosas y dejamos de un lado realmente la esencia que tenemos por dentro. El estar acá en la clínica no solamente te impulsa a quererte a ti mismo, sino a sacar eso que tú tienes y que de una u otra manera las otras personas también lo ven en ti, pero que tú de una u otra manera lo hayas dejado como allá en el cajoncito o en el cofre escondido. Entonces creo que fue un momento en el que realmente Angélica necesitaba volverse a sentir viva, volverse a sentir bonita y que las personas también lo vieran así.